bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos una nueva promoción de la mano del exchange binance en la cual están regalando mystery box de nfts de distintas colecciones simplemente por hacer trading de los propios nfts como siempre en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona el exchange binance el exchange número uno por capitalización de mercado es una auténtica pasada todas las herramientas financieras que nos ofrece y demás te explicamos cómo crear una cuenta paso a paso cómo verificarla y cómo empezar a operar para acceder al marketplace de nfts del exchange binance simplemente debemos iniciar sesión y en el menú que tenemos en la parte superior izquierda aquí tenemos la pestaña de nfts simplemente clicamos en esta opción y nos lleva directamente al marketplace en el cual podremos comprar o vender todo tipo de nfts el funcionamiento realmente es muy sencillo e intuitivo pero vamos a repasar a grandes rasgos cómo podemos operar para comprar o vender nfts realmente es muy sencillo y también vamos a ver cómo abrir las cajas misteriosas ya que nosotros compramos algunas las estábamos reservando para poder abrirlas en un vídeo pero antes pasemos a ver cuáles son las bases de esta campaña para poder llevarnos una de las 500 mystery box que están regalando recuerda que tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo en mayor profundidad pero básicamente nos indica que el periodo de la actividad empieza desde el día 6 de octubre hasta el próximo día 20 tenemos todavía tiempo para poder participar binance nft lanza especialmente una actividad para recompensar a los nuevos usuarios y existentes por hacer trading de nfts en la plataforma se entregarán 500 cajas mystery box a los usuarios elegibles cuanto más trading de nfts hagas más posibilidades tendrás de ganar cajas misteriosas tenemos realmente tres opciones tenemos la promoción a en la cual nos dice que por hacer trading de nuestros nfts podemos ganar cajas misteriosas tenemos un ranking aquí en función de los puestos y nos dice que del puesto 1 al 3 tendremos 10 cajas misteriosas para cada una de estas personas del puesto número 4 al número 6 5 cajas misteriosas del 7 al 10 3 y por último del puesto 11 al 30 una caja misteriosa por otro lado tenemos la promoción b en la cual nos dice que debemos verificar nuestra cuenta y realizar nuestro primer trade de un nft para recibir una caja misteriosa esta promoción está limitada a los primeros 416 usuarios elegibles esta supongo que habrá terminado ya porque esto salió ayer día 6 de octubre pero bueno nos quedan la a y la c que es la última que tenemos en la cual nos dice que tenemos un bono para 7 afortunados se repartirán 7 cajas misteriosas a 7 ganadores afortunados en función de las reglas del desafío los usuarios nuevos y existentes que completen al menos un trade en el mercado vaina nft durante el periodo de la actividad podrán participar en el desafío tendrás todos los enlaces abajo en la descripción ya que por ejemplo si quieres leer las reglas del desafío tienes aquí un pequeño link que directamente te abre y te detalla cómo funciona este desafío y bien si pasamos a ver cómo podemos comprar o vender nfts volvemos en nuestra cuenta de vainas en la opción de vainas nft el marketplace y directamente vamos a la pestaña de centros de usuarios vamos a empezar abriendo las cajas que yo compré hace unas semanas como puedes ver directamente nos dice cuáles son los que tenemos este de hecho lo gané por realizar una serie de cuestionarios educativos sobre vainas hicimos un vídeo y muchos otros miembros de la comunidad también se han llevado estos nfts que puedes vender guardar regalar o hacer absolutamente lo que tú quieras con ellos pero bien vamos a abrir las cajas y para ello clicamos sobre cajas misteriosas y puedes ver que me indica las que yo tengo actualmente empezando por la primera tenemos tres cajas del videojuego alice también está la criptomoneda supongo que la habrás visto es bastante conocida aunque el juego de momento no está operativo pero ya tenemos sus nfts y tenemos bastantes opciones para empezar a rentabilizar esta colección tenemos la opción de vender la mystery box directamente aquí tenemos un botón que nos dice listar nfts simplemente clicaríamos y a continuación introduciríamos la cantidad de cajas que queremos vender yo en mi caso no quiero hacerlo simplemente es para explicar cómo se puede hacer y a continuación seleccionaríamos la moneda por la cual queremos venderlo tenemos tres opciones principalmente que son busd el dólar digital del exchange binance también tenemos ethereum o bnb por ejemplo si quisiéramos venderlo en busd simplemente introduciríamos un precio y a continuación le daríamos a enviar tenemos distintas opciones para vender tenemos estableciendo el precio fijo o también podríamos hacerlo en subasta es decir la compraría el mejor postor el que más interesado esté en ella y demás pero en este caso no queremos venderla lo que queremos hacer es simplemente abrirla pero antes de esto vamos a ver más detalles acerca de esta colección ya que aquí abajo tenemos una opción que nos dice el contenido de la serie aquí dentro vamos a ver qué cantidad tenemos de nfts de diferentes rarezas en la parte izquierda tenemos el nombre y las cartas de los nfts tenemos la clasificación cantidad emitida de cada uno de ellos y la probabilidad de que nos toque alguno de estos nfts empezando por los de abajo puedes ver que tenemos una n significa normal este de aquí ya es raro a continuación tenemos súper raro y por último tenemos súper súper raro esto es completamente aleatorio no sabemos cuál nos va a tocar evidentemente tenemos una mayor o menor probabilidad en función de la rareza del nft es completamente aleatorio como digo y simplemente es echar la suerte en este caso vamos a abrir una de estas tres cajas que tengo aquí lo tenemos nos ha tocado un nft normal tenemos la n es de los más comunes los más económicos nos quedan dos cajas así que vamos a abrir otra para ver si tenemos un poco más de suerte le vamos a abrir nada tenemos otro normal o sea que ese momento nada así que nada vamos a abrir la última caja que nos queda le vamos a abrir y nada nos ha tocado otro nft de rareza normal esto no es negativo simplemente son los más económicos y si vamos a mis colecciones aquí los tendremos ya por orden y podemos ya directamente listarlos en el caso de que quisiéramos vamos a poner uno a la venta estos zapatitos y directamente lo vamos a listar el nft en este caso lo vamos a hacer con un precio fijo vamos a ponerle una cantidad de 5 dólares me parece más que suficiente 5 busd ya que estas cajas actualmente se están vendiendo bastante baratas entre 10 y 15 dólares aproximadamente así que nada simplemente le daremos a enviar y directamente nos va a cobrar 0.1 de comisión que son 10 céntimos de dólar le decimos confirmar y directamente nuestro n ft estará a la venta si alguien lo compra recibiremos estos 5 busd en nuestro balance y ya estaremos participando dentro de este evento ya que habremos vendido como mínimo un n ft también podemos hacerlo al contrario es decir comprándolo simplemente vamos a mercado y a continuación compramos el n ft que nosotros consideremos en esta opción tenemos para filtrar por ejemplo por categorías también por tipo de archivo tipos de ventas etcétera incluso por la moneda que queremos comprar vamos a buscar alguno baratito y lo vamos a comprar directamente que sea en busd y le vamos a poner un rango de precio entre 1 y 10 dólares le damos a ok directamente nos arroja estos n ft pero podríamos filtrarlo también por ejemplo del precio más bajo a más alto finaliza pronto etcétera pero bueno vamos a comprar uno cualquiera simplemente para empezar a participar este está mintado por vainas n ft parece que sea creador oficial así que directamente vamos a hacer una oferta parece que está así exacto está en una subasta no nos interesa la subasta realmente queremos comprarlo directamente así que para esta opción tenemos que volver a abrir los filtros y decirle que solamente queremos ver los que tienen un precio fijo le damos a ok y ahora sí estos los podemos comprar sin ningún tipo de espera ni nada por el estilo vamos a ver qué nos ofrece podríamos también bajarle un poquito más el precio en el filtro diciéndole que queremos ver de precio bajo a alto y nada le damos un vistazo a ver cuál podemos comprar cualquiera al azar simplemente por estar participando vamos a comprar este de aquí por ejemplo vamos a ver si nos deja comprarlo comprar ahora vale tenemos aquí el autor quien lo ha acuñado y demás vamos a darle a comprar y le decimos que ok nos va a costar 10 dólares como nos está indicando le damos a confirmar estamos pagando y ya lo tenemos vamos a colecciones y directamente aquí lo tenemos ya ya estaremos participando en este evento de los nfts de vainas además de esto recientemente vainas ha abierto el depósito y retiro de nfts aquí tenemos esta pestaña en la cual podemos directamente conectarnos y traer nuestros nfts de la red de ethereum o de vainas smart chain directamente podemos depositarlos o también podríamos retirarlos para venderlos en mercados secundarios etcétera todo esto lo vamos a explicar en un próximo vídeo si te gustaría verlo te puedes dejar un buen like y suscribirte activando la campana de notificaciones para no perderte todos estos nuevos vídeos que vamos a realizar el mercado de nfts de vainas se va a abrir muchísimo más y van a haber oportunidades realmente muy buenas y muy interesantes poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que todavía tienes la posibilidad de llevarte uno de los dc fandom nfts son de superman batman wonder woman entre muchos otros superhéroes son oficiales y además completamente gratis te dejaré el vídeo por aquí para que le des un vistazo tienes hasta el día 16 para poder participar te animo también a que lo aproveches porque es una oportunidad muy muy buena ahora y así por último realizamos un sorteo mensual en el cual regalamos dogecoins y para participar es súper fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre el marketplace de nft de vainas y al final tu dirección de billetera de dogecoin a final de mes realizaremos el sorteo y repartiremos los dogecoin espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y y y y y y y Gracias.